Estoy súper contenta porque le he metido a los zapatos un 40, o sea, yo iba a hacer del 41 al 45 de mujer, súper chulo, ¿verdad? Pues lo voy a hacer del 40 al 45. En noviembre sale y hemos metido uno de los modelos que va a ser Limited Edition. Así que muy atenta porque Limited Edition, ¿qué quiere decir? Porque solamente tiene una limitación que va a ser del 40 al 45, que va a haber esos modelos, que no va a haber más, que no se va a reponer y quien la compre, pues la que se va a quedar para toda la vida con esas zapatillas exclusivas. ¿Por qué lo digo para toda la vida? Porque son unas pedazos de zapatillas que se va a hacer, que se está haciendo en España, que tiene suela vibra, métete en internet, pon, suela vibra, lo va a flipar, o sea, es que va flotando, va flotando. Yo que siempre he ido con los zapatos apretados, que me dolía por todos lados, que por eso tengo Juanete. Pues yo he pensado en mí y he pensado en los demás, en lo que han sufrido por tener los zapatos pequeños o tener un zapato de hombre. Así que en noviembre apunta, comparte, no comparta si quiere, guárdalo para que no se te olvide. En noviembre ya haré otro vídeo diciendo cuándo es el día exacto que tendremos la apertura de la tienda online. Y lo más bonito de todo, que me lo habéis dicho mucha gente, sí, vamos a hacer envíos a nivel internacional. ¿Y por qué internacional? Porque quiere que te diga. ¿Por qué no tiene derecho otra persona de Alemania o de Francia o de cualquier sitio del mundo tener zapatos que yo estoy vendiendo? Pues claro, y yo sé que cuesta porque yo lo he vivido. Y como tengo contacto a nivel internacional afuera, digo, venga, vamos a subirlo. Así que estoy muy contenta. Y va a llegar a todos lados. Así que Canarias, tranquilo, que va a llegar. Y las Baleares, tranquilo, que va a llegar. Que estamos muy contentos. Así que muy atentas. En noviembre sale, madre mía, los pelos que tengo, me voy ya, que tengo una barba aquí. ¡Gracias por ver el video!